Atención, atención, llego a los carnavales desde la capital del mundo Tengo el honor de presentar a Jordi Alexander Claro que sí, en Chirruna Cañari, junto a Amquiora Cor En estos lindos carnavales, sí señor Ay guambrita querida, dime dónde estás Te quiero para bailar ahora en carnaval Ay guambrita querida, dime dónde estás Te quiero para bailar ahora en carnaval Y ahora sí vamos a bailar y a gozar en estos carnavales Día y noche buscaré hasta encontrarla Porque ya no puedo estar sin tu cariño Día y noche buscaré hasta encontrarla Porque ya no puedo estar sin tu cariño Hey Bruna Cañari, vamos a ver esas guambritas Para dejarles bien mojaditas Solo por el carnaval De feo Seguro que sí Alexander Vamos a dejarles bien mojaditas a las guambritas Solo en estos carnavales Cantándome de buscar por donde quiera Llorándome de acordar nuestro pasado Cantándome de buscar por donde quiera Llorándome de acordar nuestro pasado Guacai, guacai, guami, masca, cú, ni, guamí, cu Esta vida para mí no vale de nada Porque mi primer amor ya se terminó Esta vida para mí no vale de nada Porque mi primer amor ya se terminó Cantándome de morir llorando nací Porque mi primer amor se fue y no volvió Porque mi primer amor se fue y no volvió Salta, salta, salta bombita Móvete, móvete, matita de aquí Cómo te movías cuando te cogí Móvete, móvete, matita de aquí Cómo te movías cuando te cogí Ahora sí, vivo, vivo, huambritos Hay de mí, hay de vos, en un cuartito los dos Hay de mí, hay de vos, en un cuartito los dos Comidos o no comidos, pero juntitos los dos Comidos o no comidos, pero juntitos los dos Yucamikani, inti, runa cañani La 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 la, yucas carnaval La 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 la, yucas carnaval Kaku, nyukawan, karuyetam Kaku, nyukawan, karuyetam Ahora sí, maestro Cristian Vladimir Vamos ahí, dale poder Ahora Chura y carajo, chura y carajo, chura y carajo En estos lindos carnavales Haciéndoles bailar a los carnavaleros En este año Llegó el carnaval En este año Llegó el carnaval Sale mi guambrá Vamos a jugar Sale mi guambrá Vamos a jugar Vamos a bailar y a jugar Morenito soy, blanquito nací Rondando tu esquina La color que vi Morenito soy, blanquito nací Rondando tu esquina La color que vi La fuma sin mina No puede escribir Un amor sin besos No puede vivir La fuma sin mina No puede escribir Un amor sin besos No puede vivir Hey, hey Vamos que no puede vivir Pero solo por el carnaval nomás Hay que disfrutar y gozar Hay de mí, hay de vos En una cárcel los dos Hay de mí, hay de vos En una cárcel los dos Comidos o no comidos Pero juntitos los dos Comidos o no comidos Pero juntitos los dos New Canchi, mi Canchi Desde Cañar Capital arqueológica y cultural del Ecuador Eso que te digo Te digo nomás A ver si me quieres Un poquito nomás Eso que te digo Te digo nomás A ver si me quieres Un poquito nomás Ay, nunca grita, grita Ya, acuya, acuya Alaja compadre Alaja comadre Churubilasinga A chupallarín Alaja compadre Alaja comadre Churubilasinga A chupallarín Tu, cuñuca, taita Carnavaleros Cunagua Ay, a mincha cama Pero nos vamos Hasta el otro año Si Dios permite Regresaremos Pero nos vamos Pero nos vamos Hasta el otro año Si Dios permite Regresaremos Acuya, acuya Acuya, acuya En fin, runa, cañar Piscitulidupis Carnaval Piscitulidupis Aculli, aculli Chinatvaco